¿Cómo se generó el Rotary en primera medida? Bueno, entonces empezó por una cuestión de relaciones, empezó a hacer clubes de amigos y bueno, cuando pasó la crisis, estos amigos se tomaron como objetivo la ayuda social. Por lo tanto, es un club de amigos con un fin determinado social, de ayudar a la gente. Hoy nos visitaron justamente gente de bomberos y gente de defensa civil. Nosotros, como dije al principio de la reunión, tenemos un club hermano de Rancagua que hoy están padeciendo todo el tema de incendios. Y bueno, nos planteamos el club en el caso que hubiera un eventual desastre dentro de nuestra comunidad, en que podemos nosotros como club servir en ese momento de desastre. Porque nosotros lo que vimos, qué sé yo, del lado chileno, que toda la gente quería ayudar y no sabía cómo. Bueno, ustedes participaron de la reunión y logramos el objetivo que queríamos justamente determinar que si bien hay un plan de contingencia regido por defensa civil, integrado por bomberos y el reto de toda la acción del gobierno, todas las organizaciones intermedias tienen un rol fundamental.